Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Gisela Valcarcel presentó este 3 de diciembre la décima gala del gran show, con más de una sorpresa de cara a la gran final, entre ellos el reencuentro de Melissa Paredes con sus excompañeros de América Hoy, la actriz no pudo evitar quebrarse frente a cámaras al ver ingresar al set a Etel Pozo, Grunel Ahorna, Janet Barbosa y Christian Domínguez, quienes llegaron al diálat y como jurado VIP para evaluar a los semifinalistas. El momento más emotivo se vivió cuando la hija de Gisela Valcarcel y la protagonista de Ojitos Hechiceros se enfrascaron en un efusivo abrazo en medio de lágrimas. Le digo que no hay que llorar porque la última vez que nos vimos lloramos muchos, a veces la realidad supera todo, señaló Etel con la voz entrecortada. ¡Bienvenida! ¡Claro que sí! ¡Allí no se lo vean! ¡Ay! 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 No, está lindo, está lindo. Le digo que no hay que llorar porque la última vez que nos vimos yo lloré mucho. Así que bueno, yo creo que claro, a veces la realidad supera todo y creo que no pensábamos vernos aquí, pero aquí estamos. Hoy es un gran día, hoy era semifinal. Y hemos visto ese abrazo hermoso y me ha encantado. Es que cuando uno quiere a una persona simplemente la abraza y se puede conectar y no hay nada más que decir. Bravo, gracias Etel por estar aquí. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Si te gustó el vídeo no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Saludos. Gracias. 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 Gracias.